¡Suscríbete al canal! Fundador de la principal revista bandera prácticamente de la Universidad y del Museo de Arqueología, en especial Arqueología y Social. ¿Cómo es que surgió esta motivación? Y que hace, tiene 40 años, no, es decir, de publicación. ¿No le hemos cumplido hace poco, 40 años? Bueno, eso es parte de una necesidad. Yo ando reclamando a todo el tiempo que se publiquen cosas, que se dejan conocer. Y en consecuencia, yo creo que instituciones como esta, como la universidad, están en la obligación de divulgar todo lo que encuentran. Un descubrimiento científico que no se divulga es como que no existió. De modo que ahora, por suerte, gracias a los diversos mecanismos de comunicación que hay, estas formas, qué sé yo, televisivas, por las cuales uno puede magnificar la difusión de las cosas. Por ejemplo, es algo que la universidad debe usar. Y debe usarse también las publicaciones, son cosas que quedan acordadas. Es cierto, digo, es una suerte de participar en la generación en una de estas publicaciones. Yo estoy muy contento que quienes siguen a cargo de estas instituciones, que son varias generaciones después de los que iniciamos esto, lo continúen haciendo y con mucha calidad y eficiencia. Se han mejorado muchísimo la calidad, lo hacíamos decir con mi obra, con sus propios recursos, pero eso ahí no avanzando, hay un presiento. Y ustedes ahora están generando una producción realmente notaria, no solamente en la revista, pero también en los vídeos, en las publicaciones que se están haciendo. Claro, y que continuamos auspiciando y participando. Ahora, una de las cosas que nosotros también hemos visto, o sea, está la producción, digamos, oral, está la producción escrita, y ahora nosotros vamos a hacer, digamos, un proyecto público que ha surgido en los últimos años, que es el público que no lo escucha, tampoco lee, pero sirve en pantalla, no en pantalla de los ordenadores, de las computadoras. Entonces, como para ganar un poco calar a ese público, también hemos propuesto hacer un compenso en manera digital de los primeros miembros. Ah, qué bueno. Entonces, estamos próximos a lanzar el próximo año, en enero, febrero, para, digamos, llegar a ese punto también. Ah, qué bueno. Entonces, digamos, ya no es tanto la forma de... Ya que la gente no esté llegando al museo, el museo tiene que llegar a la gente. Entonces, estamos buscando a todo ese tipo. Y nosotros, por ejemplo, también estamos con unas propuestas de compañía, digamos, de formalizar programas, de acciones con la población, y también, por ejemplo, de recuperar uno de los proyectos de bandera, ya casi tenemos el 60% de ANSA, que es el proyecto de Huaca San Marcos, de la ciudad universitaria. Entonces, pero es parte de toda una política, ¿no? Es de trabajo continuo, poco a poco ir explicando este proyecto, construyendo, dándole la base. Entonces, pero eso es una cosa muy pequeña comparada con lo que yo me imagino que debe usted haber gestionado cuando realizó todo ese plan integral, nacional de política cultural. O sea, implicar no solamente cuestiones de arqueología, sino también de ilusión, de museo, de gestión de, digamos, de arte, todo ese tipo de cosas. ¿Podría comentarnos un poco cómo fue, digamos, ese experimento que para mí es uno de los más grandiosos y uno de los que poco, que se ha picado? ¿No? Bien, en realidad, yo tuve un grupo de viejos amigos, que vivimos aquí en la universidad. Sebastián Salazar Goy, Carlos Alívar, Albacicán, un grupo de personas con las cuales nos invitábamos, muchas veces aquí en este pacto, conversar sobre cosas. Y una de las inquietudes que se hacía de esto era la necesidad de tener un proyecto político cultural. Proyecto político que se plasmó por primera vez en un documento que preparó el equipo de Infrío de Salazar Goy, Augusto, que se aplicó durante el gobierno del general Verasco, de Barraba. La segunda vez que se intentó algo parecido fue el que me encargaron durante la gestión del presidente y que se presentó como un proyecto de política cultural del Estado. Todos los Estados tienen una política cultural, absolutamente todos. El Estado Morenal tenía como política cultural la implantación del castellano, la eliminación de los cultos religiosos nativos, el dominio del culto católico, etc. Este era parte de su comunidad cultural y eso funcionaba en la educación, funcionaba en la salud, y en todo lo tanto. La idea que nosotros teníamos era de tratar de implantar eso. Pero no es un poco difícil desde el espacio que se llama cultura en nuestro medio, porque es normalmente un espacio que se considera casi exclusivamente representado en el escenario, en los... qué sé yo, las cosas del entretenimiento y no necesariamente implicado en tareas como la construcción del culto a través de la ciencia, de la ideología, a través de la creación, a través de la pintura, la música, etc. Si no se ve simplemente como las partes espectaculares, y todo esto, eso dificulta mucho el trabajo que hay en esos espacios. Pero, qué sé yo, muchos de los logros, muchos que habían, que vaya adelante, no se pudieron desarrollar, pero yo diría que todos ellos funcionaron bien, la mitad de ellos que después se suspendieron. Uno de ellos fue el retomar toda la preocupación y la inquietud que había por generar comunicaciones precisamente a nivel nacional, como la Gaceta Cultural, como los libros que se comenzaban en el territorio, etc., que no existían presupuestados en el antiguo Instituto Nacional de Cultura, que se habían perdido, además, desde la época en carreras, que se habían estado en este campo. Luego, el otro campo fue la democratización, la desinclatización de la conducción de este sector de la cultura. Yo confieso que mi intención era politizar esto. ¿A mí me parece el sentido de la verdad? Politizar no es el sentido de que considera que los directores, por ejemplo, que son nombrados directamente por los grandes secretos sean designados a partir de una suerte de votación, de elección por las personas que están dedicadas a la actividad cultural en cada una de las regiones del país. Entonces, la idea era tener 23 o 25 directores de los grupos sociales y que cada uno de ellos representaba a todo un espectro de personas que se dedicaban a la actividad cultural. Cada una de ellas, cada grupo representaba por una especie de consejo de los consejos de artistas y todo el resultado. Se logró en parte esto. En muchas partes no hubo la participación suficiente, pero se avanzó y tuvimos una primera apuesta democrática y descentralista que duró los cuatro años que pudimos mantenernos trabajando en ese sector. Y me imagino también conociendo, conociéndonos, digamos, cómo actuamos, por ejemplo, con personajes de la cultura, de la ciencia, de desarrollo. También te han generado un cierto restenuo, cierta resistencia en cada una de las regiones con este tipo de cambio. O sea, podría comentarnos, digamos, cómo fue la humanidad. En algunos de ha sido fácil, en otros de ha sido sumamente difícil. si hay lugares que están en la unidad esperando que algo se ocurra e inmediatamente se dieron los decretos y las cosas que conducían a eso, ellos participaron inmediatamente. Una de las expresiones de esta participación se daba en la conformación de los equipos de base, una especie de directorio que formamos en cada lugar para modernizar a la gente. Entonces, había lugares en los que se reunían cientos, cientos personas para discutir y finalmente designar al director y en otros lugares en los lugares no hubiéramos más de esos tres, ¿cierto? Lo cual, evidentemente, no era tan democrático como esperaba. Pero, en fin, que todo esto era parte de lo que estaba yo pienso que si se vuelve a ensayar esta misma, quizás con otros procedimientos que ya tuvimos, esta misma propuesta democrática y de centralista, esta vez se le dio muchísimo más respuesta y que se le dio a lo que suele. Gracias, doctor Lumberas. También quisiera, digamos, comprometerlo a usted para una siguiente entrevista para poder terminar de terminar este diálogo e ir abriendo otros temas que me han quedado pendientes, sobre todo las cuestiones de política, de gestión del Estado. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Hasta luego, presidenta. Gracias.